Firman convenio el IMSS y el OPD Servicios de Salud Jalisco para subrogar servicios mediante los cuales se brindará atención médica a más de 23 mil derechohabientes que radican en zonas de difícil acceso. Con este convenio se pretende garantizar la atención en 27 centros de salud a personas que cuentan con seguro social, pero que para recibir consultas de medicina familiar, servicios de urgencias, servicios de estomatología, seguimiento de enfermedades crónico-degenerativas y del embarazo, así como medicina preventiva y aplicación de vacunas, requieren trasladarse a largas distancias. Las unidades que forman parte del convenio se encuentran en las comunidades de Cuquío, Atemajac de Brizuela, Atengo, Chiquilistlán, Juchitlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Gilotlán de los Dolores, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Copala, Atenguillo, Huachinango, Ostotipaquillo, Mixtlán, San Marcos, San Sebastián del Oeste, Huejúcar, Huejuquilla, Totatiche, Villa Guerrero, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla, Mezquitit, El Tuito, Yelapa y Tuscacuesco. Además de las atenciones ya mencionadas a los más de 23 derechohabientes que se verán beneficiados, también se realizará la detección oportuna de patologías prevenibles como la diabetes y la hipertensión arterial, y se les deriva al segundo e incluso tercer nivel de atención cuando requieran la consulta de un especialista. En los centros de salud del OPD, derechohabientes del IMSS Jalisco, también podrán realizar trámites de afiliación y vigencia de derechos, lo mismo que de incapacidades temporales para el trabajo, agendar citas médicas y surtir sus recetas. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.